y así como todos los martes a las 6 de la tarde en meridiano coco y cultura con sabrosura hoy con alguien muy especial por esta su radio por internet magic latinos vegas punto org la otra cara de sinciri desde las vegas nevada para el mundo buenas tardes muy buenas tardes saludos saludos bienvenidos una vez más a cultura con sabrosura hoy empezamos el día bueno empezamos el final de la noche música talento cultura y tenemos de invitada a una persona muy especial que es muy conocida en san antonio texas que lleva muchos años involucrada aquí en las vegas y que hoy nos engalana y celebramos en cultura con sabrosura tener su presencia la cantante empresaria cantautora entre muchas otras cosas más la señorita señora verónica lópez gracias por estar aquí con nosotros no gracias por la invitación estoy muy feliz estando aquí ahora la felicidad es la felicidad es toda nuestra que bueno que estés aquí que hayas podido encontrar un espacio para nosotros en tu tan ocupada vida y bueno hay tanto de que hablar estuvimos antes de salir al aire comentando un poquito sobre todas las capas que tiene esta cebolla exacto y la vamos a tratar de pelar una por una en los próximos 50 minutos lo mejor que esperar pero antes pero antes si usted quiere comer una maravillosa pizza argentina con el sabor italiano tiene que ir a fugaceta pizzas y empanadas que está en el 6135 west sahara avenue suite 2 las vegas nevada 89 146 702 333 47 95 atendido por su dueño el chef fernando esposato y que mañana a las 2 de la tarde voy a estar ahí comiendo esta deliciosa pizza argentina y él me está esperando gracias fernando vamos a empezar con una canción que es la más calientita salida del horno que ha hecho esta mujer tan talentosa que lleva 7 álbumes ya wow grabados y que ha ayudado a tantísimos tantos otros artistas no solamente a que puedan grabar encontrar quienes produzca y de eso vamos a hablar después pero incluso ayudarles a conseguir sus regalías por sus derechos de autor etcétera etcétera empecemos con esta canción me desanudas ah no ah 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 no ah 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 No, no se que pasa Ahora va a tener que cantar el vivo en directo, ¿eh? La música tejana para ti es una de las tantas maneras de expresarte, Verónica, sé que has también incurrido en otros ámbitos. Entonces, por favor, cuéntanos un poquito, ¿de dónde eres? ¿Cómo descubriste tus talentos? ¿Y cuáles han sido las producciones que hasta ahora has hecho? ¿Y por qué has elegido esos géneros? Así que empezamos en ese borde. ¿De dónde vienes? Nací en Van Nuys, California. Mi padre es de Exaclan, Jalisco. Y mi mamá nació en San Fernando, California, pero sus padres eran de Durango. Entonces, ahí es donde aprendí a hablar los dos idiomas. Mejor el inglés que el español, me dijiste más temprano. Así que me pidió que les advirtiera que le perdonaran cualquier fallita por ahí. Porque el inglés es su primera y la más fuerte. Entonces, Verónica, ¿hay un momento en tu vida que tú decides, voy a ser cantante? Pues, bueno, empecé a cantar muy chiquita porque mi mamá tocaba canciones mientras que ella hacía limpiando la casa y escuchaba puro mariachi. Y yo le hacía mímica a mi mamá y ella, pues, muy emocional porque mi papá trabajaba mucho y así es, ya sabes, las parejas. Entonces, se ponía ella a llorar poquito a veces a las canciones y todo. Y yo le hacía mímica a los cuatro años. Yo cantaba y lloraba, pero yo no sabía por qué yo estaba llorando. Yo nomás le estaba haciendo mímica. Y a los siete años, por ahí siete, ocho años, mi padre compró un restaurante en San Fernando, California. Y me puso a cantar con un mariachi en vivo y canté y lloré. Y la gente se volvió loca y ahí ya empecé a cantar porque la gente quería venir a verme, chiquita, cantando. Me vestían de charro y toda la cosa. Y después de ahí ya empecé a enamorarme de eso, que me gustó a tocar los corazones de la audiencia, de la gente. Y ahí empecé a cantar. Y lo has hecho a través de varios géneros. Cuéntanos un poquito de estos siete álbumes de los diferentes géneros en los que tú has incurrido. Sí, he cantado, empecé a cantar música así como cumbias y empecé a intentar a escribir. Una de las canciones que la gente aquí local me conoce muy bien es la canción La Gloria de América. Esa canción lo iba a hacer como un homenaje a mi padre que vino a este país y que yo soy muy agradecida a él y también a los Estados Unidos por darle la oportunidad de ser ciudadano. Porque duró muchos años intentando ser ciudadano. Después de eso, esa canción recibió mucho apoyo. Eri Escobedo, del Mundo Newspaper. Él luego, luego me mandó a cantar en diferentes eventos. Vamos a saludar a Marichu y Escobedo, que está casada con Eddie Escobedo y que tiene un programa de radio los viernes a las doce de la mañana. Ok, sí, saludos, muchos saludos. Estoy muy agradecida a El Mundo Newspaper porque de verdad eran los primeros que me abrieron la puerta a promover la canción La Gloria de América. O sea, que Eddie, y lo tengo que también decir, que en paz descanse a mi Eddie, él me apoyó para cantar la canción en Washington, D.C. ¡Wow! Para algo que se llama Immigrant Workers Freedom Right, que nomás pasa cada 40 años en los Estados Unidos. ¡Wow! Sí. ¡Wow! ¡Bravo! ¡Bravo! Vamos a saludar a Zahida Torres que nos está mirando. Gracias, amiga. Saludos. Un gusto tenerte con nosotros. ¡Qué importante eso! Sí, muy importante porque era la canción que dio la bienvenida a todos que viajaron a Washington para hablar sobre los derechos de los inmigrantes. Y la canción le dieron el nickname, yo no sé cómo se dice en español. Sí, sí, el sobrenombre. El himno al inmigrante. ¡Ajá, qué bonito! Sí. Después, damos una cantadita. Aunque sea capela, ¿eh? Aunque sea capela, yo te sigo, dale. ¿Ahorita? Cuando quieras. Cuando te guste. Si te animas ahora, ya que estamos bien. Si te animas ahora, que está calentita la cosa, dale. Dice, dice... América bendita, los sueños se hacen realidad. ¿Cómo te agradezco, América? Por las estrellas que nos diste, a mi padre y a mí. ¡Ay, por favor! ¡Gracias! 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 ¿Sabes lo que es para nosotros que somos inmigrantes esa canción? Gracias. Que nunca la había escuchado. ¡Oh! ¡Qué emoción! ¡Muchas gracias! ¡Ay, por favor! Después nos decís dónde la podemos escuchar y si me permitís que la pueda subir a la radio. ¡Sí! ¡Con tu autorización! ¡Oh, sí! ¡Con todo corazón! ¡Qué emoción! ¡Gracias! 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 ¡So, la canción siguió creciendo! ¡Está emocionada! ¡Gracias! La canción, pues, igual con Eddy, cada vez que me ponía a cantar esa canción, con lágrimas en sus ojos, mi Eddy siempre me apoyaba, me apoyaba con esa canción. Y la familia también sabe que esa canción era algo muy, muy especial para él. Él era uno de los primeros que yo se lo canté en su oficina. Cuando lo conocí, ahí lo canté para que lo escuchara. En 2006, me llamaron de Los Ángeles que iban a hacer una marcha y que querían que esa canción cerrara la marcha en frente de... Las mega marchas del 2006. Una cosa apoteósica. Precisamente porque no sabes cuál. Se habría hecho marchas ya viejas, yo. Sí. Por ya teniendo papeles para que todas las marchas que hubo acá, los primeros de mayo, que hacía un calor de morir. Sí. Las hice hasta que ya no me dio más la cadera y el cuerpo. Y en la última, después de hacer la última marcha, no sé si fuera en el 2018, ya ni me acuerdo. Estuve como 15 días tirada en una cama que no podía después de la marcha. Y después a mi marido me dijo, te vas a otra marcha más y te separo de vos. Y me dio el ultimátum y no volví a marchar porque ya no me daba el cuerpo. Pero hice todas las marchas que hubo porque es importante tener papeles. Y como yo los tuve y como vos cantaste en la canción, el sueño es para todos. Sí, sí. Esa marcha en 2006, estás bien correcta con este año. Yo cerré esa marcha en L.A., en Los Angeles, en Wilshire Boulevard. Es una marcha que marcó un hito en la historia de los movimientos de movilización comunitaria de todos los hispanos. Porque si mal lo recuerdo, la policía y las leyes querían apretar mucho la tuerca. Y la gente se echó a la calle como diciendo, aquí no vamos a criminalizarnos a nosotros como si fuéramos delincuentes. Seida Torres hace aplausos con las manitos. Y sí, creo que ha pasado a la historia como la mega marcha. La mega marcha. O sea, no ha habido ningún otro momento en la historia de los latinos, pero en particular de la comunidad mexicana inmigrante, que haya reunido tantos y tantos, pero unas multitudes inmensas. Sí, la cuenta era más de 500 mil personas. Y sí tomé video, está en YouTube. Y nomás para que la gente sepa un poquito más de mí, cuando escribí esa canción y la terminé de ponerle música, yo tuve una visión que yo lo iba a cantar enfrente de miles de personas. ¡Wow! Y yo lo miré y cada vez que lo cantaba dije, pues, no es lo que yo veo en la mente. Yo veo miles y miles y miles. Y el día que me llamaron a cerrar esa marcha de Los Ángeles, yo no tenía idea qué grande iba a ser esa marcha. Eran 500 mil personas. Y cuando me subí al escenario y vi, dije, eso es lo que yo vi con esa canción. Y todavía veo más, pero no he visto dónde. Pero yo todavía veo que esa canción se va a reconocer más. Yo sé que la canción la escribí y la canto, pero yo no siento que la canción vino de mí. Fue inspirada. Vino de algo más, algo más grande que mí, ¿verdad? Y mi padre cuando la escuchó lloró, lloró. Lo traje a Las Vegas, ya no vive mi papá, pero lo traje en ese tiempo a un restaurante. Y les dije, quiero presentarle una canción a mi padre. Y el señor del restaurante dice, está bien, aquí lo puedes hacer. Puse globos y toda la cosa. Y le dije, ajá, y se la canté ahí en un restaurante. No esperaba eso, mi padre. Qué sorpresa tan bonita y tan agradable. Sí, es algo, es un recuerdo muy bonito. Siempre lloro, ahorita no estoy, siempre lloro. No te lo puedo explicar. Ahora solo yo. Ahora ya. Tú me lo puedes quitar. Y aparte, también has hecho boleros, has hecho, has cantado de todo. Sí, cuéntanos un poquito. Ah, canto, pues hice dos discos de banda, hice uno de no más variada, hice una, recientemente con un muchacho que se llama Jackson, hice unos boleros, puro bolero, canté canciones en inglés, pero en estilo bolero, unas canciones. Y también tengo un disco de niños que yo escribí para los niños porque yo quiero dejar eso a mis nietos. So, quería hacer unas canciones para que ellos me escuchen por toda su vida en un disco, ¿verdad? Para ellos. So, voy a sacar otro de niños. Pero ahorita ando grabando tejano. Ya. En San Antonio. Cuéntame. Y perdóname mi ignorancia, ¿cuáles son las características propias de la música tejana? Porque uno, pues, ha oído hablar de, por ejemplo, Selena López, Viri, Viri, Bamba, que fue como una versión un poquito más actualizada del tejano tradicional. Pero cuando uno escucha una canción, dice, eso es tejano porque, ¿qué es lo que tiene? Tiene algo diferente, es algo muy especial. Usan, sí tocan acordeón, pero lo tocan en otro estilo. Tienen mucho, yo no sé cómo se dice, brass, que es como trompetas, tiene saxapón. Instrumentos de viento. Sí, instrumentos de viento. Y es una, el otro día me dijo alguien, es música muy fina. Es música muy fina. Es, se necesita mucho talento para hacer esta música y para que suene como suene. Es diferente. Y hay ciertos bailes en San Antonio que la gente sabe los pasos y hay pasos que la gente aprende y es algo con mucho amor. Se ve que la gente tiene mucha pasión cuando bailan ese tipo de música. Y usted me decía que es una música que, por lo menos en Texas, atrae la comunidad al punto de que se hacen bailes hasta en los patios de las casas y en todas partes. Es tan bonito la comunidad de Texas porque ellos de verdad promueven familia, promueven unidad, promueven música, promueven que se une la familia, que tengan música y que estén bailando, si hay una junta de tu familia, están bailando, están bailando y están comiendo y están disfrutando y de verdad es algo muy diferente que yo, yo siento que Las Vegas necesita más de eso. En Texas hay mucha comunidad latina, más de acá. Es como chicano, como americano, mexicano. Hay todas las culturas ahí, hay mucha gente, está grandísimo San Antonio, más grande como tres Las Vegas. A mí no está grandísimo. Claro, es cierto. Ajá, pero siente como es una comunidad más chiquita que Las Vegas, aunque es más grande. Todos se conectan. Son más unidos. Más unidos, más unidos y mucho, mucha familia. Creo usted que se debe a eso, y aquí estoy especulando, estoy tirando eso a ver si acaso adivinamos. Las Vegas es una ciudad joven, tiene apenas ciento y pico de años y nosotros los latinos empezamos en una gran reforma masiva en ciertos momentos históricos cuando la ciudad empezó a crecer mucho y generó muchos trabajos. En cambio, Texas, por estar pegadito a la frontera, tiene, bueno, primero fue México para empezar por ahí, y luego, que dejó de ser México, por estar tan pegadito, lleva generaciones, tras generaciones, tras generaciones, tras generaciones de una presencia de la comunidad en particular mexicana. ¿Cree que todas estas tradiciones se han podido conservar y este sentido de comunidad de unidad está tan presente, quizás por ser una, como diga, más madura que nosotros? No sé, a lo mejor, a lo mejor, pero sí, sí viven así, no ha cambiado, todo es todavía. Y usted tiene este sueño de que aquí se crea algo para decir. Sí, tengo un sueño que la gente disfrute más de la vida como yo veo que disfrutan más allá. Menos trabajos y más diversión. Ahí. Estaba viendo tu sombrero, que hoy por poco, yo me, sabes, Mónica, yo soy loca. Sí, 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 los sombreros, los turbantes, la cap de todo. Está tan súper bellísimo. Gracias. Y está todo estallado, quemado, con flores, con tu nombre, y me hablabas de este movimiento también de artesanía que hay allá y de cómo estos sombreros son tan únicos. Cuéntanos un poquito de tus planes con estos sombreros y de tus planes en general como empresaria. Es algo interesante. Yo fui a una casa para mi otro negocio que les voy a platicar más adelantito y la muchacha que conocí tenía uno en la mesa y le dije, qué bonito sombrero, dice, yo lo hice. Y le dije, tú lo hiciste. Dice, sí, yo quemo los diseños con una quemadora y yo pongo todo, lo arreglo. Y le dije, me encanta. Y luego me dio la idea que a lo mejor yo, yo hago unos sombreros con mi firma para, para yo vender en mis conciertos, pero van a ser sombreros tejanos, pero con la misma idea. Qué bonito. Ah, mira. Ajá. Me gusta. Me tienes como clienta, me llamas, somos dos. Yo no soy de sombrero, pero me pondré uno de esos porque es brillante. Gracias. Se llama Sofía, la muchacha. Hola, Sofía. Gracias por el sombrero porque, mira, te estoy promoviendo tus sombreros. Qué lindo. Ahora, me desalojaste con los discos que ya tiene bajo su historial, más los que siguen llegando. ¿Cuáles son los planes? Los planes son a grabar todo un disco tejano y, pues, allá tengo todo el apoyo. Tengo músicos que son muy conocidos, que ya han tocado por gente muy famosa. Ellos están trabajando en mi disco. O tengo nombres muy famosos en el disco. ¿Cómo, por ejemplo? Si puedes adelantarnos un poquito. Pues, es otra historia. Déjame decirte que yo fui a Texas buscando a alguien y luego, cuando me dijeron el nombre del muchacho del estudio, se llama Javier Diarial, pues, me resulta que su familia es muy famosa en la música. Y mi mamá, que ya falleció, su apellido antes de casarse es Diarial. Entonces, cuando conecté las dos cosas, dije, qué raro, qué raro que es el mismo nombre. Pues, luego viene el hermano, que también es muy famoso, Panchito Diarial, y viene otro, Joel Diarial, toda su familia es Diarial. Y yo buscando un lugar donde comprar una casita por allá, porque dije, pues, si compro una casita en San Antonio, allí puedo quedarme cuando estoy grabando. Resulta que compré la casa en calle Diarial. ¡Mírate! ¡Ah! ¡No hay coincidencia! ¡Eso es de arriba! Es mi mami. Es mi mami, ¿verdad? Obdulia Guineal y Níguez nos están viendo. Hola. Gracias por estar con nosotros. Nos agradecemos. Sí. El plan es hacer todo un disco con los Diariales y empezar a cantar en vivo, a cantar en vivo, y también traerlo para acá. Quiero hacer unos eventos aquí, aunque sean chiquitos, pero para empezar a promover la música tejana, hacer unos bailes, a ver si la gente responde. Esto hay que hablarlo con los que manejan el centro comunitario de Islas Vegas. Sí. No solamente de Islas Vegas, que es el más grande. Sí. Ah, también. Nos vamos a encargar de esto. Moverlo, moverlo. Aquí tienes dos aliadas, dos hermanas en lo que podamos servirte. Totalmente. Gracias. Totalmente. Totalmente. Y sé que tienes también un lado filantrópico, un lado donde ayudas a las personas, donde cuando no eres cantante, eres esta persona que viene a resolver en momentos muy difíciles, cosas muy difíciles de resolver. Háblanos un poquito de esa otra cara de Verónica López. Pues tengo dos negocios. El primero es para los artistas. Eso es algo que yo ya estoy haciendo mucho tiempo aquí en Las Vegas. Yo les ayudo a registrar su música inédita con Library of Congress. Les enseño cómo a registrarse como compositor, pero algo donde ellos piensan que hacen una canción y cómo me pagan, pues yo enseño eso. Yo hago el trabajo de registrarnos como compositor para que reciban regalías, para que entiendan cómo es esta carrera, porque muchos no entienden. Dicen, voy a cantar, pero cómo vas a hacer el video nomás cantando, ¿verdad? También yo soy member de los Grammys, soy yo ayudo a la gente. Yo soy member de Latin Grammy y American Grammy. Yo puedo votar en los dos. Yo puedo meter música en los dos. Pero eso tomó mucho tiempo. Lo digo porque sí se puede hacer, pero sí es tiempo, trabajo, porque ellos te van a pedir muchos requisitos y tienes que poder decir, mira, aquí, aquí, aquí lo hice para que ellos digan, ok, puedes hacer miembro. Claro. También les enseño cómo hacer eso y poner su música en las plataformas digitales, porque mucha gente dice, ¿cómo me meto a Pandora? ¿Cómo me meto a iTunes? Todo es digital ahora. Entonces, yo les ayudo con ese proceso también. Entonces, hago eso y luego mi otro negocio, trabajo con abogados de Probate. Es otro negocio que yo empecé hace cinco años. Es la legalización de los testamentos de las personas que ya han pasado mejor vida. Sí. Muchos piensan, oh, si fallezco, mis cosas van a ir directamente a mis hijos. No necesariamente. Si no tienes un, ah, un trust en el español… Se le queda el gobierno. Ajá. Se le queda el gobierno. No, se queda el Estado. El Estado. Ajá. El Estado. El Estado. So, un trust es muy importante y todos deben de ver cómo hacer un trust porque sin eso el Estado va a cerrar tu casa y va a buscar quién es el que sigue de ti, qué es lo que debes, qué es los pagos que tú tienes que pagar. Todo eso se tiene que pagar antes de que tus hijos agarren algo. Entonces, en mi caso, en mi negocio, cuando eso pasa, es mi responsabilidad a vender todo lo que está en la casa para meter a la cuenta del Estado, de donde están los que van a heredar. Ajá. Hay como una cuenta que ponen y luego tienen que vender la casa. Entonces, yo tengo que sacar todo de la casa y tengo que decidir, ok, esto se dona, esto se vende, esto se tira, es basura. Es un trabajo muy grande y es un trabajo con mucho, es duro, es mucha responsabilidad. Mucha gente dice, yo quiero hacer eso. Le digo, no es tan fácil. Sí. Y más cuando eres bien sensitiva como yo, porque yo entro y yo siento tristeza. Yo sé que ya falleció la abuelita y la familia está triste. Y lo que yo tengo que buscar me dicen, perdí esto, mi abuelita lo tiene ahí pero no lo puedo encontrar. Tú encuéntralo. Si yo ando buscando algo especial que ellos quieren y sus corazones están, ay, ojalá que encuentres eso, es como una responsabilidad. Lo es. Sí, sí. Una forma que la gente se comunique contigo, de qué manera se puede comunicar contigo. Sobre todo para estos últimos que estás contando y también para lo de… Y para contratarte para este evento. Claro, todo, todo. Todo para consultarte, para sacar sus derechos de autor, todo eso. Todo lo que consiguen. Sí, siguen. Tengo un correo electrónico. Lo puedo, voy a tener que… Después me lo escribís porque lo vamos a, cuando subimos a YouTube, lo ponemos escrito para que la gente lo tenga. Pero mi compañía es Low 4 Productions and Media Group. Porque hago varias cosas en media. Pero sí, así se pueden comunicar. O me pueden buscar en Facebook, a Verónica López, La Consentida es mi nombre ahí. Tengo como dos o tres páginas. Yo checo todas. Soy yo… Si me escriben ahí, yo voy a poder a… A… Perfecto. Perfecto. Te dicen también la chaparrita y también la consentida. Antes me decían muchas cosas. ¿Por qué la consentida? Ojalá te lo mamá. Ojalá te lo mamá. ¿Quién te puso lo de la consentida? Bueno, ya la consentida ya es final. Sí. Porque antes no sabía qué nombre… Me estaban diciendo nombres buenos, malos, no sé. Pero la consentida resultó porque yo fui a un radio y una muchacha me estaba diciendo, ay, siento que eres como una consentida. Y luego al mismo tiempo me acordé que mi padre, mi mamá me decía a mi papá, ay, ella es tu consentida porque soy la mayor de seis hijas. Ajá. Ella es la mayor, no le… ella es tu consentida, no le dices nada, no la regañas. Claro, claro, sí, la favorita. Exactamente. La consentida es la favorita. Cuando ella me dijo eso, dije, ¿sabes qué? Es… Es cierto. Es cierto que me dijo mi madre eso, me voy a quedar con ese nombre. Y sí, la gente ya me conoce con ese nombre. Verónica, corriste con suerte porque yo soy la mayor y mi mamá era más disciplinadora y más fuerte y más estructurada conmigo por ser la primera… Exacto. Que con los demás. Siempre es así. Yo también soy la primera. Las tres somos consentidas. Ajá. Bueno, no sé si yo… Estoy consentida de mi papá, no de mi mamá, pero sí. Sí. Ya. Es cierto. Sí. Qué interesante. Ya. Ya. Vamos a ver, ¿qué planes hay de vistas a ir de regreso? ¿Para cuándo tienes planes de ir de regreso con los Villarreal y terminar el resto de tu próximo álbum de Tex-Mex? Pues voy a ir en marzo porque hay muchos eventos en marzo. Siempre hacen algo que se llama Fiesta Days. Ajá. Y por cuatro días la gente sale, viene gente de muchos estados. Pura fiesta, puro baile, pura comida. Y déjame decirte, la comida de San Antonio no compara a ninguna comida mexicana. Se comen muy bien. No sé, no. Sí. Comen muy bien, todo más natural. Ahí la comida es muy barata. Allí puedes comer por cena un plato $7.99, un plato grandísimo. Ahí dan, dan. Es más, no sé, es algo diferente. La gente te cuida, necesitas algo. El servicio es bonito en los restaurantes. Es muy, muy lindo allá. Sí. Creo que hay mucha agricultura en Texas y creo que la proximidad con México permite traer muchos de los productos que no saben, ni el orégano sabe igual. Es cierto. Yo voy a México y me traigo orégano porque es tan fuerte y tan rico que el que encuentras aquí en los supermercados tienes razón. Para darte un ejemplo de las 50 mil hierbas posibles, el orégano es mucho más fuerte, mucho más oloroso y mucho más sabroso. Lo mismo con otras cosas. Lo siento igual. ¿Sabes qué? Tienes razón. Las limonadas es limonada de verdad, no es. No es sintético. Es algo diferente, ¿verdad? Sí, más natural. Sí, más natural. Sí, sí, sí. ¿Cuántos años llevas tú haciendo todo esto? Porque dijiste que a los cuatro años ya te pusieron el trajecito de charro, así que llevas un montón de años, ¿no? Sí, llevo un montón de años. Sí, estoy aquí en Las Vegas más de 20 años. Ya. Ajá. Y he hecho muchas cosas. Yo siempre decía a la gente, pues, yo estoy feliz en mi carrera. Yo sé que no tengo esa fama que la gente busca, pero de verdad no era lo que yo estaba buscando. Yo estaba buscando hacer cosas que tocaban el corazón de la gente. Cambiaban su mente a pensar algo diferente, a que sienten algo. Y cada vez que canto, yo siento que hago esa conexión y para mí eso es la fama. Eso es más que la fama. Dice un viejo refrán, haz las cosas con pasión que el dinero sigue a la pasión. Exacto. Y si uno nada más hace las cosas por el interés de deslumbrar, de ser conocido, de llegar a la fama, y falta esa pasión, está faltando el elemento más importante. Sí, es lo que yo siento. Gracias por ser tan apasionada de la música. Qué lindo. ¿Tocas algún instrumento o el instrumento de tu garganta? No. Es todo lo que hago. No, es bastante. Yo quisiera tocar el instrumento, pero no. Yo pienso que el tiempo, la paciencia para parar todo y nomás estudiar, no he tenido ese tiempo. Para mí es mejor nomás cantar. Ya. Y si estudiaste vocalización, ¿no? O te salió natural. Eso es natural. Ya. ¿Cómo te acompaña tu familia en esto? Porque hablaste de nietos, y para tener nietos hay que tener hijos. Y antes de tener hijos, hay que tener marido. Marido. ¿Cómo? Ya me la foto de su marido ahí. A ver, contanos esto. No, eso es para mi papá. ¡Ah, tu papá! Ya. Un poco, ¿cómo te ha acompañado tu familia en esto? Pues, estoy en mi segundo matrimonio. Uh-huh. Tengo cuatro hijos con mi primer esposo. Um, todo bien. I mean, era nomás, pues, yo estaba con él desde los dieciséis años. Ah. So, ya, cuando ya se fueron los niños y todo, decidí yo a... Empezar de nuevo. Empezar de nuevo. Uh-huh. Ya sabes, todos los matrimonios tienen sus cosas, ya sabes. Todos. 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 Soy fecha en todos. Pero... Pero mi nuevo matrimonio, estoy súper, súper bendecida con este hombre. Él también es músico. Ah, él toca el acordeón. Ah, tenemos un grupo norteño también. Ah, los pecadores de Las Vegas se llaman. ¡Epa! Y, ah, y tocan música norteña. Yo a veces me presento con ellos. Ah, pero muy feliz. Ah, mis hijos muy felices. Todos. Mis nietos, tengo, apenas nació una niña. Tiene un mes. Ah, tengo dos, ah, varoncitos y dos niñas. Qué belleza. Mira qué lindo. Cuántos años de, cuántos años de casada con este segundo esposo? Ah, ocho años. Oh, montonazo. Ya. Ya pasaron las pruebas. Sí. El primer año es el más duro, pero bueno. Pero qué lindo esto, ¿no? Poder compartir la misma pasión. Sí. Eso es tan importante en un matrimonio, ¿no? Sí, dicen que, en inglés siempre dicen opposites, los que no eres, no son... Los opuestos se atraven. Se atraven. Pero, ¿sabes qué? En mi caso, yo necesitaba a alguien más igual. Que entendiera los procesos de un artista, ¿no? No, no más el artista, pero tu espíritu, tu alma. Si no conoces, si no es igual, es difícil. Es muy difícil. Ah, no van a ser amigos, primero, porque los, las almas no, no conectan, ¿verdad? Y yo no quiero decir que es mejor alguien exactamente como tú, pero que tengan algo en común, ¿verdad? De cómo son, de cómo aman, cómo dan, cómo cuidan, cómo... todos los detallitos. No nomás la música, ¿verdad? Pero también todo lo demás. Ya. Porque uno no puede cuidar al otro y el otro no... si no hay algo en común. Cierto, totalmente. Y luego, cuando ya estás mayor, es difícil con alguien así, porque... Y vos decís que estás mayor, ¿qué me queda a mí? Tengo 35 años de casada, cumplo 73 años y mi marido tiene 82. Oh, my God. ¿Encontraste a alguien que podías...? Que me aguante, porque yo no soy una perita en dulce ni soy fácil. Nadie ves, nadie ves. Pero que aguante y que te... y los detallitos, que sepa tus detallitos. Para que te des una idea, ¿no? Que a veces nos dicen nuestros hijos. ¿Cómo pueden ustedes, con 35 años de casado, quedarse hasta las 2 de la mañana hablando de algo? Casi toda la... Qué bonito. Qué bonito. Porque son amigos. Pero no fue fácil, ¿eh? Encontrar a este hombre. Antes tuve muchas equivocaciones. Bien. Pero bueno, valió la pena. Hubo que besar muchos sapos para encontrar al príncipe. Y eran sapos feos, ¿eh? ¡Ay! ¿Qué te ha enseñado la vida? ¿Has... has... 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 ... caminado tantos caminos. Hoy que ya pasaron a lo mejor vida tu padre, tu madre. Ya vas por varias generaciones de... 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 de este árbol que tú has creado, familiar. Llevas décadas en la música. ¿Qué... qué lecciones quisieras tú compartir de vida con todos aquellos que hoy nos están escuchando? Sí. Yo pienso que lo más importante que ayuda una persona salir más adelante es no pensar en algo negativo que te ha pasado en el pasado. Mmm. Dejarlo allí. Yo oí algo que no puedes manejar mirando el espejito que ve atrás. El espejo retrovisor, ajá. Sí. Si nomás... si nomás estás viendo ese espejo, no... vas a chocar. Eso yo pienso que... eso es lo más importante. Es importante lo que acabas de decir. Si me ves mirando el espejo de atrás, vas a chocar. Vas a chocar. Esta te la copio, eh. Esta te la copio y la voy a usar. Ok. Es cierto, es cierto. Es muy cierto. Muy sabia, sí. Porque yo antes hacía eso. Yo, ay, esto, y esto me pasó, y esto, y esto, y esto. Pero si estás haciendo eso, no vas a mirar la bendición allá. Porque tú estás todavía viviendo... Atrás. Atrás. Y la bendición está ahí. Nomás que tienes que caminar allá sin ver acá. Y olvidarte de todo eso. Porque nomás tenemos cierto tiempo. Y yo sé esto más que nadie porque yo hago las casas de gente que fallece. Yo entro, yo veo cómo ellos vivían. Vivían. Unos muy deprimidos viviendo en el pasado. Unos muy tristes. Y luego comprando muchas cosas. Y no sé llevar... Yo soy la que voy a tirar las cosas. Alguien que no me conocen a mí. Es triste. Yo entro a una casa. A mí no me conoce la persona que vivía allí. Y mira, yo soy la que tengo que tirarlo. Y si todos miraban lo que yo miraba con mis ojos, cambiaran su modo de vivir. Vivirían mejor. Comprarían menos porquerías. Sí. Totalmente. Más minimalistas. Más... Sí. Más aprovechar el hoy y no gastar el dinero en cosas superfluas. Es bonito tener cosas. Sí. No quiero decir que eso es mal. Pero eso no te da la felicidad. Yo he entrado a mansiones y no es lo que te da la felicidad. Pierden su pareja. Pierden, you know, su mamá. Eso es lo más importante. Es hacer recuerdos con esas personas. Para cuando se van, tú tienes tanto que ver de ellos. Tiempo de calidad, ¿no? Tiempo de calidad. No quiero hablar tanto triste aquí, pero... No, pero es una realidad. Es importante. Es importante que la gente que escucha se dé cuenta en esta sociedad capitalista que el dinero y los bienes materiales no dan la felicidad. No. Ni se van con uno. que Aristóteles Onassis con todo su dinero no pudo... Su hijo se mató en un accidente aéreo. Su hija murió en una situación muy rara en Argentina. Que el dinero... Él, con todo el dinero del mundo, terminó muriendo de una enfermedad que el dinero no puede pagar la recuperación que era miastenia simple. Entonces, esto la gente tiene que concientizar. Que el dinero no compra la felicidad. Que las cosas más importantes de la vida son gratis y hay que conservarlas, nada más. Como bailar, estar en comunidad, comer comida rica. Tener buenos amigos, tener buenos hijos, tener buenos vecinos. Así como estamos... Exacto. Este recuerdo es bonito. Para mí es bonito. Yo me voy a acordar de este momento. Toda la vida. Sí, toda la vida. Sí. Pues, hoy fue... Ella me trajo no solamente tres regalos de cumpleaños material. Te trajo a vos. Oh. Que haces bien al alma. Me va a hacer a mí una. Ja, 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 ja. ¿Por qué no? Que haces bien al alma. Gracias. Palabras para cerrar el programa de hoy. Ay, yo no sé qué decir. Ya hablé mucho. Bueno, por eso te salimos, mamita. Muchísimas gracias a las dos por abrir las puertas. Esta es tu casa. Gracias. No solamente que vengas al programa de ella. En esta radio tenemos varios programas donde podemos hacerte distintas entrevistas. Así que ahora ya sabes que cuando lances algo o estés por hacer algo, esta es tu casa. Porque es una radio comunitaria que se creó para esto. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Y gracias a todos que están mirando en el Face. Estás en el Face, ¿verdad? Ajá. Gracias a todos ustedes mirando. Me pueden encontrar, como te dije, Verónica La Consentida. Tengo Instagram. Tengo TikTok. Tengo todo eso. Te podemos dar todo y lo ponemos todo. Ajá. Ok, sí. Pues, y muchas bendiciones. Y ojalá que algo que platicamos te toque el corazón. Así es. A mí no me lo tocaste, me lo cruzaste. Ajá. Eso. Bueno, ¿sabes qué importante es para una mujer grande como yo? A esta altura de la vida, este pan para el alma. Sí. Porque, porque uno se da cuenta a esta altura de la vida, como los caramelos, ¿no? Hay un todo, un escrito, que dice, cuando vocês joven te dan caramelos y no vas masώ. Pero cuando ya sos grande, disfrutás cada uno de los caramelos, porque la vida te enseñó cosas que cuando sos joven no sabés y a esta altura de mi vida vamos a ser real una vez vi una película sobre el rapto del dueño de la cervecería Heineken en Alemania y él hablando con el raptor él le dice hay dos formas de ser millonario yo tengo mucho dinero pero vos sos millonario en amigos y mi dinero no puede pagar eso que vos tenés porque es más importante y no me olvido nunca de esa película vamos a saludar a a Claudia Aldana que nos está viendo a Socorro Contreras que nos está viendo y a Rafa Rafael Arbizu García que es el caricaturista del diario El Mundo que te tengo que hacer una nota Rafa hace un montón de años que no te veo y lo conozco hace un montón de años Verónica gracias por venir a Cultura con Sabrosura esta es tu casa aquí siempre como dijo Mónica que es dueña de la emisora y me has regalado este pedacito de tiempo también tienes un espacio en Cultura con Sabrosura muchas bendiciones gracias no dejes de decirnos cuando esté listo tu nuevo disco para que compartamos cuando estés lista para presentar ok banda o lo que sea lo que sea esta es tu casa esta es tu casa y queremos apoyarte en tus eventos estar presente para ti gracias y gracias por tu sensibilidad gracias por tus sabias palabras gracias gracias por dar tu arte con tanto amor y desinterés gracias por apoyar a otros artistas que es tan importante para que puedan hacer lo mismo simplemente es para gente que canta o para gente que actúa o para gente que escribe cualquier cosa escrita canciones notas libros todo se puede registrar como copyright fantástico los derechos son compositores acá acá en esta radio tenemos y en esta comunidad de Las Vegas a un ser muy especial que se llama Abner Aldana que es escritor es compositor es artista es diseñador es que quiero conectarlo con vos porque es un ser de luz y un creativo increíble y que Claudia Aldana es su esposa que nos está mirando así que un beso grande para Abner al que yo admiro profundamente si te voy a conectar con él porque necesito que me lo ayude y así y así nos despedimos hasta el próximo martes a las 6 de la tarde en este su programa que se llama Meridiano Coco y su cultura con sabrosura pero antes si usted quiere comer la mejor pizza argentina acá en Las Vegas con ese sabor italiano no tiene que perderse este lugar que se llama Fuga Z Pizzas y Empanadas que está en el 6135 West Sahara Avenue Suite 2 Las Vegas Nevada 89146 su teléfono 702 333 4795 atendido por su dueño el chef Fernando Esposato por esta su radio por internet magiclatinosvegas.org la otra cara de Sin City desde Las Vegas Nevada para el mundo ¡Gracias!